Música 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 Es nuestro hermano haciendo introducción discográfica a toda esta gente buena que está aquí compartiendo con nosotros. Dime tú. ¿Qué haces? ¿Tú fuiste del gallo? Sí. Nos matamos y hacemos. En los tromones tenemos al clásico, el clásico hombre de negocio que se incluye en la música. Así que es muy exitoso. De más, don Antonio Toñito Vázquez. A su lado, señora Victoria, Conce, Puerto Rico. Domingo Vénatudio, ¿sabes? Domingo García. ¿Torre? ¿Tú le vas a tirar de este colegio? ¿Tú le vas a tirar de este? Quizás sí. Ah, digo, digo, para que yo... Yo lo hice, yo lo hice de esta manera. Vamos con la percusión. En la percusión tenemos a Beto Uriel, el mojón. ¿Tú le vas a tirar? Con la percusión, tú no vas a tirar de un muerto, ¿verdad? ¿Tú no me estás aquí? Mira, va. Este sí. En el lugar tenemos al maestro Robert Watts. ¿Él tiene nombre americano? Bueno, no, yo voy a ganar. ¿Sí? ¿Sí? El maricito de todos es el club, es grande el corazón, dicen los muchachos, él es el que tuvo una copa aquí en el cielo, cuando estaba aquí ahí, y ahí listo con, ¿se acuerdan de él? Adi, Adi, el de Franky, ¿se acuerdan de él? Y con mi bebé, ¿no? Estaba Jimmy, él es el club, ¿te acuerdas? El de Cinecoque, el de Bajita, ¿cómo es ese marido? Adi, 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 ¿te acuerdas de Adi? Adi, 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 Adi. Adi, Adi, Adi. Adi, 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 Ad ya no han no vencido, ya está como los 300 1, 300 y 8 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 ¡Gracias! 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 ¡Dandame con un seguro! ¡Deciénme no a llegar mi amigo! Y llega en el chuzo Decían que era que llegaba en el chuzo Y yo, perdido Preguntando a la gente donde quedaba este Y me mandaron el coronado ¿Está bien? Le doy gracias a Hito Que si no hubiera sido posible morirnos Pues tuviera viaje Ese es el hombre que Está también en el chuzo Por este aparte El que pasará Vite Vite de llorar Aquí Gracias a ti Muchas gracias Estaba aportado Es que La han intentado 29 veces Y entonces han fallado Después vamos a ir Vamos a hacer Un medio de éxito de lo que es la policía Y pues Vamos a ir O que es la policía Ase es la policía Y luego En la policía Te voy a esc SDK Aquí Te voy a esc OMG Gracias. 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 Gracias.